Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Apresan uno de cuatro asaltantes intentaron atracar a gente policial en Ato Mayor. Es la primera vez que participo en esto. Yo estaba en mi casa y llegaron dos amigos míos y me dijeron vamos para la calle a buscar dinero y como yo. Tengo una mujer preñada, me fui con ellos, confesó el detenido. Por ir en Tony Vega arroba vipatomayor arroba noticias del estern. Ato Mayor. Al menos uno de cuatro delincuentes resultó preso momento que intentaron asaltar a un agente policial la noche. Del viernes en un hecho ocurrido en el bate y las pajas de la sección Don López, perteneciente a este municipio de Ato Mayor. El detenido fue identificado como Elían Gómez Puello, de 28 años de edad, residente en el municipio de Quisqueya de San Pedro de Macorís. Gómez Puello resultó con múltiples heridas tras la comunidad emprenderle a golpes. Este recibió atenciones médicas en el hospital provincial Dr. Leopoldo Martínez de esta ciudad. El presunto delincuente andaba en compañía de tres elementos solo identificados como Bebé, Starling y Angel, quienes según confesiones del apresado estos andaban a bordo de dos motocicletas y armados con pistolas. Además, Gómez Puello manifestó que estos lograron escapar del lugar, pero que él está dispuesto a colaborar con la policía para que sean apresados. El agente policial que iba a ser víctima de asalto por segunda ocasión en menos de dos años solo fue identificado como el cabo Elvin. Recordamos que Elvin el año pasado fue víctima de un asalto, donde lo despojaron de sus pertenencias y también resultó herido de bala. Se presume que esta banda de antisociales son la que mantienen en zozobra los parajes y comunidades de la zona cañera de Mata Palacio, a donde en lo que va de años se han cometido más de 40 asaltos a punta de pistola, incluyendo el despojo a varios estudiantes de sus aparatos tecnológicos donados por el minor cuando estos iban de camino a la escuela en Las Pajas. Detienen a 33 haitianos con estatus migratorio irregular en Dajabón. El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT, informó este sábado que ha detuvo 33 nacionales haitianos en estatus migratorio irregular, luego de varias labores de inteligencia en la provincia de Dajabón. Según el reporte, miembros del CESFRONT, asignados para servicio en la base de operaciones fronterizas Batalla Sabana Larga, detectaron próximo al puesto para sentinelas el canalito ubicado del lado izquierdo de la línea fronteriza, en una propiedad privada del municipio cabecera de esa demarcación, la cantidad de 17 haitianos, los cuales no portaban la debida documentación migratoria. Mientras que mediante labor de inteligencia en el Callejón de Fausto del barrio La Fe de esa provincia, detuvieron a los nacionales haitianos Paul Fennell y Berneus Fideli, ambos reconocidos como contrabandistas de extranjeros y con permiso de trabajo temporal, que fueron apresados mientras guiaban a pie a 16 haitianos con estatus migratorio irregular, entre ellos nueve hombres, seis mujeres y tres menores de edad. Luego de ser requisados, les fue decomisada la suma de 250 pesos dólares, 19 mil 700 pesos pesos dominicanos, RD dólar 5,000.00 words y RD dólar 3,300.00. En cuanto a los detenidos, junto a los extranjeros y lo decomisado, fueron entregados bajo certificación a miembros de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Dajabón para los fines legales correspondientes.